Muy buenos días. Bueno, yo creo que con el tema de José Luis Ábalos hemos llegado al punto final. Un ministro, un presidente del gobierno que se niega a mostrar las imágenes, que tienen que coger y denunciar los partidos de la oposición para que esas imágenes no sean destruidas y como persisten en no enseñar las imágenes, en no mostrarlas, pues claro, ha salido uno de los vigilantes de seguridad que esa noche estaba en el aeropuerto de Madrid-Barajas y que encima, por cierto, ha sido despedido porque encima estos patosos, estos inútiles, estos araganes, no querían dejar rastros, no querían dejar pruebas. Bueno, pues no se les ocurre la cosa de coger y despedir a un vigilante de seguridad. Pues muy bien. Así que, ¿qué les ha sucedido? Pues que este vigilante ha pillado y ha dicho claramente que sí, que el señor Ábalos y la señora Delcy Rodríguez, la número 12 Maduro, estuvieron no solamente en la pista, estuvieron en la sala BID. Así que, mala suerte, señores del gobierno sanchista y podemita, pero les han pillado. ¿No quieren ustedes mostrar las imágenes? No se preocupen. Hay un testimonio. Y un testimonio claro y evidente. A ustedes podrán comprarle, podrán intentar que cambie su versión. Está claro lo que ha pasado. Pero claro, Pedro Sánchez está atrapado. Está pillado de pies y manos por Pablo Iglesias y por los golpistas. Y, ¿saben ustedes quién está gobernando? Al final, ¿quién no se está gobernando? Es el señor del bigote, Maduro. Y por eso, ni más ni menos, este gobierno no puede decir nada porque Pablo Iglesias, ya saben lo que tiene, Pablo Iglesias diría, ¿tú te metes con Venezuela? ¿Te metes con Maduro? Pues te retiramos el apoyo. Con estos bueyes hemos de hablar. Menudo gobierno la que nos espera. Muy buenos días y que tengan ustedes un muy feliz viernes.